la biblioteca recomienda la oveja negra y otras fábulas animales se cumplen 200 años de la firma del acta de independencia de américa central celebramos este grito hacia la libertad con uno de sus más grandes autores el escritor guatemalteco augusto monterroso hablar de augusto monterroso es hablar de un clásico de la literatura latinoamericana tesis completas se han realizado sobre su minificción más reconocida cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí este pequeño cuento y otros de similares características nos afirman las palabras del escritor raúl brasca claro conciso irónico así debe ser un minicuento lo demás es relatoría de superficies la oveja y demás fábulas de monterroso aparece en 1964 siendo reeditado por santillana en el año 2000 gracias al premio príncipe de asturias de las letras galardón cuyo nombre se transfiguró en princesa de asturias otorgado en españa al narrador centroamericano a manera de bestiario el libro es una antología de fábulas donde los animales cuestionan su mundo saltan por la vida buscando reconocerse se agolpan por el camino para encontrar respuestas en el burro y la flauta por ejemplo monterroso le abre paso al amor imposible tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba hasta que un día un burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella haciéndola producir el sonido más dulce de su vida incapaces de comprender lo que había pasado pues la racionalidad no era su fuerte y ambos creían en la racionalidad se separaron presurosos avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia cerdos tortugas búhos sirenas la oveja y demás fábulas es un concierto de sonidos y emociones animales metáfora entrañable de la irracionalidad humana intensa y deslumbrante la oveja negra y otras fábulas es una obra que nos recuerda desde la distancia a escritores como esopo y tomás de eriarte monterroso nos entrega en este libro su pulso creativo su maestría en el relato corto su imaginación ininterrumpida reseña elaborada por gelman pardo área de cultura y comunidad biblioteca